Aquí están estos dos modelos y vamos a hacerle una comparación Que también esta comparación vale para lo que sería la WMAR X1 Ya que muchas personas se preguntan cuál comprar Y también un comentario que les dejé al panda Carly Barbericio Que él tiene la comparación Él tiene las tres máquinas, pueden ir a ver el video Muy interesante, muy detallado Vayan a ver el video para que puedan tener otra referencia desde otro punto de vista Como es el del video de él Pues en este caso yo me voy a concentrar desde mi punto de vista Y darle los puntos que yo creo importantes Y mi opinión sobre cuál comprar Pues yo les dejé un comentario diciendo Que mejor me voy por la INSTIC Ya que es la original Y pues era lo que esperaba Muchas personas comentaron ahí diciendo que la original es MRD Cosas así, varias cosas comenzaron a opinar Y de eso se trataba, que dejen sus opiniones Dejen sus comentarios ahí Para tener un debate pacífico Así que antes de seguir con la comparación Pues tengo que decirles algo Ya que mucha gente dice que la MRD Clipper O la INSTIC son las originales Que estas que están aquí ¿Cuál sería la original de las máquinas de motor magnético? ¿Cuál sería la original según ustedes? Le voy a llamar copia a la VGR002 Por tener también un motor magnético Le voy a llamar copia a la Mayshow Por tener motor rotativo O le van a llamar copia a una Babyliss Lo Pro por tener un motor rotativo ¿Cómo le llamarían a las Andy que tienen motor rotativo? Copias de Walt Entonces una máquina de 9000 revoluciones ¿Dónde la coloco? ¿Copia de quién es? Copia de Walt por tener motor rotativo Que Walt ni siquiera llega a las 6500 revoluciones por minuto O un modelo como este ¿Copia de quién es? Otra vez copia de Walt Con un diseño casi perfecto Con una palanquita perfecta Con 13 watts de potencia Con 9000 RPM Y materiales de otro nivel De otra calidad Y porque viene en una base así Donde vienen todas las máquinas ¿Copia de quién es? De Walt No mi gente Estamos muy equivocados Al llamarle copia A estas máquinas Que vienen con un proyecto muy interesante ¿Quién hoy en día dice Que estas máquinas son simplemente Unas copias de las INSTIC? ¿Eres libre de comprar las INSTIC? ¿Eres libre de hacerlo? Nadie te está diciendo Compra estas máquinas aquí Estas máquinas para nosotros Los que buscamos las cosas calidad-precio Porque aquí tengo otra maquinita De motor Vector Y déjeme decirle Que esta se siente un poquito Con más de fuerza Que la de motor Vector De acá de AliExpress Y es que esta es la misma Que la MRE de Clip Que encontramos en AliExpress Pero con un precio demasiado elevado Casi por 300 dólares En este caso Tenemos un precio de 90 dólares Y si hay que elegir ahí No tendría que pensarlo mucho Ya que el motor a veces Resulta ser el mismo Pero los watts de potencia Hacen la diferencia Para mí los motores Están perfectos Porque el sonido Que dan estas maquinitas Es muy bajo Que me ha encantado muchísimo No puedo decir Completamente silenciosa Pero es muy bajo el sonido Y si escuchamos esta De motor Vectorial Que dije que es un poquito Más potente Mucho más potente Pero el ruido También se alza demasiado Así que no por falta Los motores serían todos iguales Ya que De motores rotativos Tenemos diferentes proyectos Pues en motores Vectoriales Yo pienso que vienen a ser lo mismo Gente Sale esta máquina De Wall Justamente En estos momentos Que estoy preparando Este tipo de video Exactamente este video Y sale esta máquina Wall Con motor sin escobillas Ahora que vamos a decir Copia de quien es Le vamos a llamar Copia de Babyliss Por tener un motor como ese Hasta donde yo tengo en mente La primera máquina Que yo vi Con estos motores sin escobillas Fue la marca Babyliss Es mi conocimiento Si alguien sabe Que había otra marca Con estos motores Sin escobillas Hámenlo saber en los comentarios De otra manera Que le vamos a decir Copia ¿Por qué tendríamos Que llamarle a Wall Por ejemplo? ¿O por qué no le llamaríamos Copia de Babyliss Por tener un motor sin escobillas? Así que dime Que tú piensas Voy a leer los comentarios Voy a ver Que me escriben ustedes Respecto a este tema Así que seguimos Ahora vamos a comenzar Con el video Porque la verdad Que es muy interesante Mi gente Si estos videos Son importantes para ti Si mis videos Te ayudan No solo en esta compra Sino en las compras anteriores O en las compras futuras Es importante Que le puedas dar Like al video Para que así como te ayudo a ti Le pueda llegar A otras personas Para que tengan Una mejor compra Para que tengan mejor Claras las ideas Al momento de comprar Un nuevo equipo Así que es importante Que le des like al video Estos son los peines Que trae la WMAR Como pueden darse cuenta Estos peines son imantados ¿Ok? Estos son los peines De la Kamei Que parece que fueran Peines Wall Pero como pueden ver aquí Se nota aquí La diferencia Con un peine Wall Pero el sistema Es el clásico Peine Wall Aquí están los dos números Uno Vean por dentro Son exactamente lo mismo Pero la diferencia Es que uno es imantado Y el otro es a click Aquí tenemos Los tres peines ¿Ok? Kamei VGR Y el peine Wall Que si los comparamos La calidad Es suficientemente buena Respecto al peine Wall Peine Wall Para mi es uno de los mejores Mi principal Por su forma Por su función Como calzaba Y por el grosor Que tenían los dientecitos Que la verdad Eran muy finos Especialmente Este peine Que es el peine medio Pero digamos Que acá la cosa Vino a cambiar todo Pues vean El peine De la Kamei El peine De estas máquinas vectoriales Como es Me ha encantado Muchísimo De momento Yo ya no uso El peine Wall Así que este es el peine medio En la Kamei Y en la VGR Simplemente la versión a click Y la versión imantada Algo que noté Es que el peine Kamei Tiene esta partecita aquí Donde pueda cubrir más Donde pueda Quizás tener un agarre mejor Respecto al imantado Pero es que el imantado Tiene el imán bien grande Que no hace mover el peine Para nada Es obvio Que las basecitas Son completamente iguales Simplemente con el pequeño detalle Que la VGR Lo tiene escrito La Kamei No lo tiene Parece que la Kamei 2296 Fue adelantada En el tiempo Ya que las bases Tienen mucho parecido A lo que es la base De la Kamei 2296 Inclusive La base de la 2286 También es similar El diseño que tienen las máquinas Pues son completamente iguales Son completamente la misma Ok Dejemos de decir iguales Porque estamos hablando De la misma máquina En cuanto a cuchilla En cuanto a características Y todo La diferencia aquí Va a ser los accesorios También hay que tener en cuenta La caja en la que llega En este caso Hay un cambiamiento Pues muy muy grande Respecto a la caja Kamei Con la caja de la VGR Ya la caja de la W Digamos que está un poco mejor Que lo que es Kamei Pero lo que pasa Es que VGR Vino a superar Todos los límites Esto no se ve siempre En las máquinas de AliExpress Ok Esto es propio Una maleta Que te puede servir Para irte a hacer los domicilios Y pues yo creo Que el cambio aquí Se nota Hay un poco más de inversión Pero si tenemos que ver algo Es que la Kamei Tiene un plástico Pues bien lúcido Y esto a la gente Le puede gustar Como no le puede gustar En cuanto a la VGR Tiene un plástico opaco Donde la verdad La verdad Se ve mucho más elegante Que la Kamei Y en color negro Digamos que tampoco No se ve mal Quedaría un color lúcido Como es la Kamei También Pero digamos que Completamente de color negro Se ve como que más agresiva Un poco más de elegancia También Otra diferencia Es el cable de cargar El cable de la Kamei Como pueden ver Es un clásico cablecito Que vienen trayendo Las maquinitas Allá de AliExpress Pero la VGR Viene a otro nivel Con este cable Que la verdad La verdad Son muy buenos Porque son más duraderos Con el tiempo Ya que tienen un buen Recubrimiento Para que el cable No se dañe Si se va doblando Poco a poco A pesar que la Kamei Tiene también Su escrito aquí Kamei La VGR Yo creo que se ve Un poquito más elegante Con los toquecitos De sus colores Representantes de la marca Otra diferencia La hace El cepillito Que traen ambas máquinas Este es el de la Kamei Con Hey Que ya lo hemos visto anteriormente Es muy bueno Para limpiar la máquina Pero es que VGR También se fue a otro nivel Trayendo este cepillito Que sirve también Para los cortes Limpiando el desvanecido Accesorios extra De la VGR Otra carcasa De recambio Esta si es un poco lúcida Este color me recuerda mucho A lo que fue la VGR 002 La máquina de motor magnético Importante que trae Un destornillador Y aquí es un punto Bien grande Donde deja por mucho En el camino A la Kamei Y por último Pero no menos importante Que trae tornillos De recambio Para la máquina En caso que se lleguen A perder O en caso que se lleguen A dañar Eso es muy bueno Algunas personas Que tenían sus dudas Todavía Que si la VGR Es o no es Motor Vector Pues mi gente Esto ya está demostrado Más que demasiado Porque me siguen preguntando Que le haga la prueba Aplazando la cuchilla Para ver si se aumenta La potencia Mi gente Es la misma máquina No hay otra forma De explicárselo En esta parte Pueden ver la parte Interna de las máquinas Ok Que son completamente Iguales Si ven alguna diferencia Por favor Déjenme saber en los comentarios De momento Yo estoy viendo Todo igual La única diferencia Pues y es obvio Es esta parte Que está aquí En ambas máquinas Esta parte de aquí Es de metal Esto no lo había comentado En el revisado Y es que Este es un buen sistema Que trae aquí Para desconectar la placa Simplemente Alzando los cablecitos De aquí Eso es muy buen sistema Que no traigan Los cables Completamente pegados Aquí Donde para quitarlos Necesitaremos Otras herramientas Así que pues ya saben Esta es la parte interna Si algunos estaban Curiosos de ver esto Aquí les voy a dejar Un primer plano Para que puedan observar mejor Noticias Caracol ¡No! 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 Otro punto de tener en cuenta es que las cuchillas aquí en estas máquinas no calientan Y también el cuerpo es reforzado que viene de metal en la parte de abajo Ya que las instis vinieron las primeras versiones de plástico Y como todos ya saben tuvieron un horrendo problema Las versiones que fueron sacando después fueron ya con materiales como estos de metal Y el precio se alzó un poquito más Ahora espero que entiendan y tengan las ideas un poquito más claras Yo no quiero meter a la gente en contra que no compren Stylecraft Pero es que el que se la puede permitir que las compren Ya que nosotros nos ponemos en una posición para comprar las cosas calidad-precio Bajo mi punto de vista la más recomendable para mi resulta ser la VGR 015 ¿Por qué digo esto? Yo creo que es la que tiene el precio mejor Aunque si la Kemei es más barata Aunque si últimamente también he visto la Kemei que se está alzando un poquito de precio Pues tengo que decirles que esta me resulta más conveniente Si bien los accesorios son un poquito menores a los de la WMAC Yo creo que la VGR me dio las cosas más importantes Como lo son el destornillador, el cepillito de la limpieza El cable que es sumamente fundamental, recontra bueno Y los peines muy buenos, magnéticos Aunque si son opcionales, que sean imantados o a click Puede ser que magnéticos le den ese plus de más elegancia O quizás un mejor agarre Y los accesorios de la WMAC que son de más Pues tienen los grips Que la verdad yo pienso que cada uno de nosotros Esas herramientas ya las tienes en tu estación obligadamente Antes de comprar esta máquina Tú ya tienes esos accesorios extra en tu estación Como ves la peinilla Que por cierto es muy buena la peinilla Que sería prácticamente esta que ven aquí Es muy buena, la verdad que es muy buena Si no la tienes, podrías pensarlo en irte por eso Los grips que trae, que son como estos Y la carcasa de recambio que en este caso trae dos Y yo creo que escogió los mejores colores Aunque si era WMAC, el color rojo es su color Que la está representando bastante últimamente Pero el color de aquí, este amarillo Este dorado opaco que le da Para mí es la mejor versión Pero si tú eres una persona de bajo presupuesto Créeme que vas a caer de pie también con esta máquina de aquí Si la encuentras donde el precio sea mucha la diferencia Ahí sí, andate directamente por la que me Si quieres simplemente la máquina porque todo el resto tú ya lo tienes Con todas las tres máquinas vas a caer de pie Eso es lo que tú buscas también Tienes que ver qué cosas te sirven Cuál elegir Son simplemente tres opciones que te dan Pero en mi caso, la que yo te voy a recomendar es la VGR Ya que los accesorios están lo más imprescindible Y también la maleta Y el precio digamos que es el más regular Espero haberte ayudado con este video Para que tengas las ideas un poco más claras Antes de comprar tu próximo equipo Recuerden, los links están en la descripción No olvides suscribirte si es importante para ti No olvides suscribirte Y los likes son importantes para mí Así que ya sabes Como siempre, nos vemos en el próximo video